Mora Furtado se inició como modelo de pasarena junto a otras muy reconocidas en el ambiente como Teresa Calandra, Carmen Yazalde, Adriana Constantini, Anamá Ferreira, Evelyn S. C. H. E. D. L., Chunchuna Villafañe, Ginet Reinal, T. T. Custarot y Patricia Amiccio. Trabajó para diseñadores de la talla de Pancho Dotto, Jorge Ibáñez, Ricardo Piñeiro, Gino Bogani y Laurencio Adot. Cuando participaba de un desfile a beneficio, fue divisada por la representante de Hermes de París para ser una de las caras exóticas que representara la moda revolucionaria de los años 70. Ya de grande representó a Nené de la Placet, una coleccionista de piezas de marcas como Chanel, Valenciaga y Elsa Schiaparelli, que desarrolló una línea de billou contemporánea. En cine tuvo algunas incursiones como actriz de reparto en películas estelarizadas por figuras como Elsa Daniel, Héctor Pellegrini, Marilina Ross, Ricardo Bauleo, Norma Pons, Zipe Linkowski, Natalia Oreiro, Daniel Hendler, y Soledad Silveira, entre otros. En televisión tuvo doble rol tanto como actriz como conductora de varios ciclos, siendo una de las más populares del canal utilísima satelital durante la década del 90. Estuvo casada por varios años con el aristócrata Raúl Peralta Ramos Alzaga Unzue, con quien tuvo tres hijos. Mora, Raúl y Juan, en 1995 sufrió uno de los momentos más dolorosos de su vida tras perder a su hijo de tan solo cinco años cuando murió aplastado accidentalmente por un televisor. El 8 de agosto de 2013 fue noticia al ser víctima de los llamados secuestros virtuales al recibir una extraña llamada en la que le exigía la libertad de su hijo Juan a cambio de 50.000 dólares estadounidenses.